El negocio lechero no se centra solo en la producción de altos volúmenes del alimento. La calidad del producto juega un papel relevante y por eso se ha pensado en el cruce entre la voz Indicus Gir y la voz Taurus Jersey. La raza Gir aporta adaptabilidad al trópico y la Jersey mejoramiento en la calidad de la leche. La leche de la vaca Jersey puede alcanzar un 5% de contenido graso y entre el 3 y el 5% de proteína, lo que señala que un litro del alimento puede tener más de 15 gramos de este último sólido, por el que la industria paga más a los ganaderos. Una vaca Jersey alcanza un peso de 400 kilos en su edad de adulta, lo que se ha constituido en valor agregado al poderse alimentar con menor cantidad de pasturas y suplementos respecto a otras razas lecheras sin que esto afecte a su producción láctea. El tamaño liviano de las vacas Jersey, su fácil desplazamiento, sus pezuñas de gran calidad, su nobleza, mansedumbre y docilidad, son condiciones que hacen de este cruce una excelente opción. Son animales con mínima musculatura y buen sistema mamario. Son vacas que producen 20 litros en condiciones tropicales. Otra de las bondades de la raza Jersey en comparación con otras que producen leche es el peso. Por ejemplo, el peso de los animales Jersey es 26% menor a la raza Holstein, lo cual es muy favorable porque disminuye el consumo de forraje y de agua y por ende tiene un impacto en los costos. El consumo de agua es 32% menor que la raza Holstein. Si uno multiplica esto en un dato, es un factor muy importante cuando el agua cada vez es un problema a resolver. El espacio neto de ocupación de la raza Jersey es 11% menor que las otras razas, lo cual redunda en una cantidad de espacios en una finca. Produce 20% menos de emisión de gases de carbono por ser un ganado de talla menor. Las vacas Jersey son 29% más reproductivas, lo cual significa que por cada 4 vacas Jersey se preña una Holstein. Es 28% más resistente a la mastitis, una de las enfermedades más importantes en la ganadería lechera. Para una mejor experiencia, el cruce debe ser un toro Jersey con una vaca Gir. El cruce entre la Gir y la Jersey toma fuerza en los países tropicales por la característica de la raza lechera que produce un lácteo de alta calidad que cuando se combina con genes del Cebu aumenta sus resistencias en las zonas tropicales. Otro factor a resaltar es el resultado positivo en la reproducción. No hay problemas con los partos cuando se cruzan esas razas. La Gir tiene una cría pequeña que hace que esta combinación sea muy buena. En el proceso de reproducción, se busca que la Gir sea la que tenga una cría pequeña con genes Jersey. De lo contrario, se podría interrumpir la preñez, puesto que la hembra de esta última raza tendría complicaciones para parir un animal de un tamaño superior al de sus razas. Para obtener una alta producción, se necesita una condición ideal. No puede consumir una gramínea de baja calidad si se quiere que produzca una leche de buena calidad. Debe haber una muy buena oferta de forrajes con suplementos y unas buenas condiciones ambientales. Aunque los forrajes son la base del alimento, se debe de suplementar para conseguir una buena producción lechera. Por último, debemos tener presente que para determinar las razas que se van a cruzar, hay que mirar las condiciones de la finca, cuánto llueve, si es plana, ondulada o quebrada, qué forrajes se producen, a qué altitud se encuentra y otros aspectos super importantes. Eso ha sido todo, esperamos que este video le pueda servir de mucho, déjanos en los comentarios de que otro cruce quieres que hagamos un video informativo como este. No olvides de suscribirte a nuestro canal y estar al tanto de todo nuestro contenido. Hasta la próxima.